¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Seguimos con más cositas sobre, en este caso, esta temporada Vector Glare Vamos con un vídeo de filtraciones, ¿vale? Con un vídeo de, bueno, de todas las skins Bueno, que prácticamente se van a venir en toda la temporada Vector Glare Una oleada de skins que se han filtrado en Twitter bastante, bastante fuerte, la verdad Y hoy, pues como digo, en este vídeo vamos a ver la gran mayoría Fijaos la cantidad de uniformes, la cantidad de bundles, la cantidad de skins, la cantidad de cosas Que, como digo, van a salir todas en esta temporada Vector Glare Va a durar tres meses o dura, en este caso, cada temporada tres meses Así que no tiene por qué, en este caso, en cuanto salga Vector Glare el día 7 de junio Todas estas skins que vamos a ver, pues salgan ese mismo día Saldrán a lo largo de toda la temporada, supongo Así que nada, vamos a empezar por el principio No nos dará tiempo, lógicamente, a ver todo Pero la verdad que hay skins muy, pero que muy guapas De primeras, empezamos con uniformes, ¿vale? Empezamos con bundles, como digo, esto no se sabe fecha de cuándo vendrá ninguna de estas skins Se sabe, pues que vendrá durante toda la temporada Vector Glare No sé si al principio, no sé si en el medio, no sé si al final, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que la gran mayoría de skins de Vector Glare las tenemos aquí Así que nada, si te gusta este vídeo, deja un fuerte me gusta y suscríbete al canal Que es completamente gratis Y por cierto, déjame abajo en los comentarios cuál es el uniforme o skin de arma que más te ha gustado Las que vamos a ver De primeras, empezamos con uniformes para Yana Bastante normalito Tenemos set de Proliga para flores Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque la verdad que pinta bastante, bastante bien Otro nuevo uniforme para flores Eh, más cositas No, para flores no, perdón, me he equivocado Flores es el otro Esta y seis, ¿vale? Perdón, perdón Me he equivocado Este sí que es flores Amigos, tranquilidad Calma Grandes ahí Vale, perfecto Pues nada, el primer bloque como tal de uniformes Ya lo hemos visto Vamos a ver otro Uy, qué guapo este uniforme para Noc Noc, qué guapo Tío, mola la verdad Este uniforme mola bastante Sinceramente Bueno, tenemos otro uniforme para Maru Normalito Otro uniforme, en este caso De los Alpha Pack Eh, estos randoms de De bueno, de Bueno, que te dan por ver directos y todo esto De Twitch y demás Tenemos en este caso Un uniforme bastante, bastante random También, pero que mola sobre todo Lo que es la cabeza Eh, para Cali La verdad que bastante, bastante guapo Me están sorprendiendo, tío Porque son como muy diferentes, ¿no? Tipo, no estamos acostumbrados a ver Este tipo de uniformes en Rainbow Six Pero ojo, me gusta, la verdad Aquí tenemos un uniforme de Wolfguard Eh, Wolfguard, ¿no? Es que, la verdad Que, joder Empezar por W un nombre Sinceramente se me hace Eh, complicado pronunciarlo Pero aquí lo vemos Para Leon Me gusta, amigos También tenemos un uniforme para Nomad Que parece ser que acaba de salir De una alcantarilla Otro uniforme para Nomad Muy guapo, la verdad El otro era una mierda Este, sinceramente Mola bastante Y fijaos Que es un bundle Que viene hasta con skin de armas Y aquí lo tenemos todos, ¿no? Eh, nada Otro bundle de, en este caso Alpha Pack Perfecto Seguimos Vea, va Uy, que guapa la cabeza, ¿no? Hostias, tú Joder, me están sorprendiendo Sobre todo los uniformes Porque es como Es como que son muy diferentes, ¿no? Tipo No estamos acostumbrados a ver una skin Tan, con una cabeza tan grande La verdad No sé si esto va a ser Bueno Tenerlo dentro del juego O jugarlo en una partida Pero bueno Está guapo a primera vista La verdad Bundle para IQ Tenemos otro bundle para Jackal Muy simple La verdad Seguimos con un bundle Bastante diferente Me gustan los colores para Jing Está chulo, la verdad Aparte la skin de arma También mola bastante Vale, vamos a seguir Vea, va Eh, tenemos otro En este caso Set de Proliga Para Zofia Que como digo Llegaría para esta temporada Vector Glare De momento me está gustando Lo que estoy viendo Ojo porque tenemos Otro uniforme de Wolfguard Eh, este equipo de Doc Como ya sabéis Para Twitch Me gustan mucho los colores, tío Los colores La verdad Que me gustan muchísimo Mira, tenemos otro uniforme Del equipo de Doc Para, para Montagne El escudo mola Que flipas Que cojones, tú Buah, como molan, eh Como mola Como mola ¿What? Tío Y esto, tú Qué guapo, ¿no? Joder Cómo mola, tío Cómo mola este uniforme Para Blitz De momento La skin que más me ha gustado De todas La verdad Y en este caso También Eh, segundo Va, eh Esta 100% De Wolfguard Para Montagne Me flipa, la verdad Y este skin de arma Para la escopeta Qué guapa, ¿no? Uniforme bastante mierda Para Slitch Uniforme bastante mierda Para Ash Uniforme bastante mierda Para Zermite Y sinceramente Si no fuese por la cabeza Uniforme bastante mierda Para Twitch Me gusta mucho la cabeza, eh Me gusta mucho la cabeza La verdad Tengo que admitirlo Bueno, seguimos En este caso Amuletos en este caso Y streamers No sé quién es este Pero la verdad Que mola mucho El color Mola bastante Un gatito así como Si fuese un dog O un rook Eh, me gusta Tenemos este Que bueno Es más simple Eh, pero también Está guapo Me gusta también Eh, tenemos este Que es muy así De equipo de eSport La verdad Y tenemos este otro Que sinceramente Eh, me gusta De hecho Es de los que más me gusta No lo termino de entender Tipo, no sé Si son letras o algo Pero sinceramente Como que Se está descongelando Tipo, no sé Me parece la polla Como está hecho La verdad Me parece muy increíble Sinceramente Mola mucho Pero bueno Seguimos Vea, va Vamos a ver Que podemos hacer Más cositas Tenemos skins de Proliga Para el arma de Thorm Eh, tenemos skins En este caso Para otra vez El arma de Thorm Interesante Skin para el arma de Saints Me gusta Y What the fuck Qué guapa La skin de Wolfwart Para el arma de Saints Cómo mola Tú, qué cojones Tío Cómo mola Que hagan Informes de Wolfwart Y que hagan skins Para armas Del equipo de Dock Eh, mola mucho Tío Me gusta Eh, skin bastante mierda Esta skin me gusta más En este caso para Eh, la ¿Cómo era este arma? Para la Comando 9 De Mozi Me gusta Uy, qué guapo Qué guapa Estos accesorios, ¿no? Estos accesorios parece que Me recuerda que ya los tenemos Dentro del juego ¿O no? Esto, esta, esta skin de accesorios La tenemos ya dentro del juego No lo sé, la verdad Pero esta, la skin de Virtus Pro Eh, para la pedir Rony Me encanta, sinceramente Tenemos más skins En este caso Black Dragons No me termina de gustar La verdad No me termina de gustar Me gusta más la de Virtus Pro Seguimos Skin bastante mierda Esta skin mola muchísimo Esta skin mola bastante También es de un equipo profesional Eh, me gusta Esta skin es bastante mierda Esta skin me va gustando más Cyclops 22 Diría que también es de un equipo profesional Me gusta Me gustan las skins De los equipos profesionales Cada año las hacen mejores La verdad Skin bastante mierda Eh, esta skin me gusta más Aunque es de un poco cani Esta skin me parece a la polla Esta skin para el arma de Kavira Me parece, sinceramente, la polla La verdad Me recuerda mucho al Starcraft 2 No sé por qué Los colores ese moradito me encanta Eh, tenemos en este caso La skin Para la MP5 De Echo De su élite Eh, la verdad Que mola bastante Y seguimos Seguimos en este caso Con skins para armas Eh, skin para la Para el arma de Frost Bastante mierda Skin para el arma de Frost Más sencillita Me gusta porque es elegante Pero no me gusta La verdad Es Uy, 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 uy Que guapas, ¿no? Bueno, esta me parece un poco cani Esta me encanta Esta es increíble Team Guam Esta también es de un equipo De eSport Mola mucho Esta skin mola mucho Los colores Me flipan La verdad Seguimos Vea, va Tenemos Skin para Tachanka Me gusta Pero esta parte No la vamos a poder ver en el juego Así que me parece una mierda Eh, me gusta esta skin Para la carabinería de Jägger Sencillita Pero me gusta La verdad Eh, está bien Esta skin Bueno, también está bien Bien Un 5, un 6 Me gusta Esta skin es una mierda La verdad Seguimos Eh, vamos a ver que tal Tenemos skins para la MP5 De Doki De Ruki De Melusi Y de mi padre Eh, bastante mierda La verdad Esta skin me encanta Sonics Diría que también Esto es de un equipo De Proliga Tío Es que están muy guapas Tío Las skins de equipos profesionales Eh No tiene ningún tipo de sentido Lo que ha mejorado Tío De verdad Como mola Buah Esta skin me encanta Me encanta Literalmente se han sacado la polla Con las skins de Wolfward Esta skin está muy guapa Se la podrían haber currado más Pero este cable me pone muy cachondo La verdad Está muy guapo Esto dentro del juego Se tiene que ver muy guapo Literalmente Este cable de aquí Dentro del juego En partidas Se tiene que ver muy guapo La verdad Esta skin me parece una Absoluta mierda Para la 9x19 Y seguimos Vea va Vamos a ver que podemos hacer Para Castle Bastante mierda Eh Más para Castle Bastante mierda Para la UMP Esta skin me gusta más Esta skin está guapa Es que el cable este Me parece muy mantecon Tío Me parece mantecon extremo Esta skin mola Esta skin mola bastante Esta skin es una Puta bazocia La verdad Seguimos Vea va Tenemos Este caso skin para La SMG de Cali de Clash Bastante mierda Sinceramente Skin para la MP7 Bastante mierda Esta me gusta Esta me gusta Esta skin para la MP5 Me gusta bastante Este rojo Me flipa tío Esto me recuerda Al juego este de Steam Tío Me recuerda al juego este de Steam Al Al Dead by Deadlight Creo que se llama No Creo que se llama así No me acuerdo La verdad Bueno si Esta skin me parece increíble Esta skin Dios Que guapa está Coño Como mola tío La verdad Bueno más Más cositas Skin bastante mierda Skin bastante mierda Esta skin para la FMG Me gusta Esta skin para la FMG Me gusta Sinceramente Está bastante Bastante guay Y seguimos Vea va Más cositas Es que esto es un no parar Hay un montón Skin bastante mierda Para el AK de Nomad Esta skin Mola Pero no La verdad 5-6 Esta skin Mola No por los colores Sino por los detalles De desgarrado Que tiene el arma La verdad Que eso se tiene que ver Bastante clean Dentro del juego Bastante mierda Esta skin también Perfecto Seguimos Vea va Bastante mierda Esta skin Para el arma De finca Y además Y Thunderbird Esta skin Mola bastante Me gusta Esta skin También mola bastante Para en este caso La pistola De Thor Y de Maverick Sobre todo Principalmente en Maverick En Thor Pues no la utilizamos Mola Esta skin De Proliga Me gusta bastante Tenemos otra skin Para el AK de Nomad Bastante mierda Y ojo Porque en este set Hay cosas interesantes Esta Bazoccia Esta 25 de 10 Está muy guapa Esta está muy guapa También de un equipo Profesional A mi es que Estos colores Me vuelven loco Están muy guapos Estos colores Me molan mucho La verdad Están muy chulos Sinceramente Es skin Bastante mierda Es que compara Esto con esto Es que quiero decir No tiene ningún punto De comparación Es que esto Lo acabas de sacar Del contenedor De la basura Que tienes Al lado de tu casa Y esto Te acabas de gastar 300 pavos En la tienda De no sé De mi primo Que es especializado En no sé En camuflaras Armas Es una locura Esta skin Mola bastante También Bastante sencilla Pero bueno Seguimos Vea va Vamos a ver Este lote Y otro más Vale Mierda Bueno Mola bastante Al final Todos los sets De proliga Molan Esta bastante Mierda Esta mola Bastante Esta mola Bastante Esta me gusta La verdad Diría que es De otro equipo Profesional Esta bastante Mierda Y seguimos Vea va Por último Último lote Ojo con esta Ojo con esta Porque esta también Mola bastante Bueno Tenemos Skin de set De proliga Se me ha perdido Gente Se me ha perdido Se me ha perdido Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Si veo Que este vídeo Recibe Mucho apoyo Yo Hago una segunda parte ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Like Subrición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós